Miguel Ángel González, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, habló en entrevista con CNS Noticias de varios temas de interés general para la comunidad del centro y norte del Valle. Con el tema de Barragano, la nota que salió fue que ayer tuvimos una reunión con el vicepresidente de la ADR, la Agencia de Desarrollo Rural en Bogotá, donde expusimos además de la feria agroindustrial que quiere realizar la Cámara de Comercio en el mes de noviembre y que ellos participen de esta feria agroindustrial como institución. También propusimos que una zona de Tuluá como es la zona de Barragán, pues le urge la generación de un distrito de riego y buscamos la posibilidad de que se inicie este proyecto en acompañamiento con la ADR para que Barragán pueda tener la posibilidad de que se genere un distrito o un ministrito de riego allí. Aquí tenemos que buscar el compromiso de las asociaciones que están establecidas en el territorio de Barragán para que con ellos se inicie el proceso y se radique el proyecto ante la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, para que ellos miren la posibilidad de que se pueda ejecutar este proyecto. Vamos a iniciar el proceso, vamos a iniciar el proceso, iniciar el proyecto, erradicar el proyecto. Esa fue la información que tenemos por parte de la ADR y obviamente buscar el acompañamiento de ellos para que esto en un futuro pueda ser una realidad. ¡Suscríbete al canal!